Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal, recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante estará llegando a la puerta de tu casa unos papos del rayo completamente imaginarios e inexistentes. Así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada. ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la nueva skin de Morty en Fortnite Val Royale y todas las nuevas skins filtradas de esta actualización. Así es, hace algunos momentos hubo una fuga de información de nuevas skins que estarán saliendo próximamente en la tienda de Fortnite o en Fortnite en sí, las cuales algunas de ellas son bastante interesantes y pues las estaremos viendo a continuación. Primero vamos a ver la skin de William Smith, así es, se ha filtrado una skin de William Smith en Fortnite Val Royale, de hecho lo estarán viendo todo en pantalla ahora mismo. Todas estas son imágenes filtradas, así que solo se las puedo presentar de esta manera, pero aquí vamos a ver más o menos el conjunto de esta skin. Básicamente pues es casi igual a William Smith, supongo que va a tener otro aspecto en el cual se le quiten los lentes para poder verle el rostro mejor, pero bueno, aquí tenemos todo lo que sería la skin. Como podemos observar pues también está la mochila en la misma imagen, la cual es una que está llena de armas, es como una especie de maletín. Aún no sabemos más sobre este conjunto, supongo que el pico y el hada delta, si es que tiene, pues van a llegar junto con él en la tienda de Fortnite. Ahora, como siguiente skins que se filtró el día de hoy, estamos viendo a la skin de Yankee, que esta es uno de los personajes que están en el mismo mundo, digamos así, de Googiemon. Y como ya sabemos, es una de las skins del pase batalla, este vendría siendo uno de los amigos de esta skin del pase y pues estará llegando próximamente a la tienda de Fortnite. Ya me la solía que iban a meter algo así, o sea, una colaboración más con los mismos que hicieron Googiemon y pues está bastante interesante esta skin, como la podemos ver en pantalla y pues también tenemos su mochila que es como una especie de casco. Y ahora, bueno, pasamos rápido a la próxima skin, que esta sí me gustó muchísimo y estoy hablando de la skin del nuevo club mensual o del nuevo club de Fortnite. La estarán viendo en pantalla ahora mismo, como vemos, esta es una especie de Lobo Ninja y de hecho creo que ese es el nombre de la skin. Me gustó muchísimo el diseño, estoy planteándome en comprarme este club de Fortnite ya que está muy muy buena la skin. Esas combinaciones entre rosa y negro y rojo que tiene, la verdad me gustaba un montón, las vendas que tiene y pues todo el conjunto en general me gustó. También la mochila está bastante buena. No sé qué te parezca a ti esta nueva skin de Fortnite, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Como les digo, yo estoy planteándome seriamente en comprarme el club de Fortnite solo por esta skin. Y bueno, ahora vamos con la última skin de esta fuga de estas filtraciones que, como ya mencioné al inicio, es la skin de Morty. Supongo que esta skin es una de las más esperadas por todos los fans de esta nueva temporada, ya que desde que supo que Rick estaría en el pase, pues que sería Rick sin su compañero Morty. Y pues al fin tenemos esta nueva skin dentro de Fortnite, aún no han salido los archivos oficiales, ya estaremos comentando un poquito más sobre esta skin en otros videos. Pero bueno, esta es la vista previa, como vemos no es tal cual la skin de Morty, sino que está arriba como de una especie de cuerpo de robot en donde pues se va a transformar. Y la mochila que tiene es su mochila roja con la cajita del Misix. A mí me hubiera gustado más que la mochila sea solamente la cajita del Misix sin mochila, o sea, que no tenga la parte roja, digamos, solo la pura caja. Pero bueno, está bastante bien la skin, está chistosa y pues no sé qué les parezca a ustedes esta nueva skin. Como les digo, todavía no sabemos nada más de este conjunto, pero ya lo estaremos descubriendo en las próximas semanas. Todavía no tenemos fecha de salida de ninguna de estas skins que pues han salido filtradas en este momento, ya los estaremos descubriendo en las próximas semanas y obviamente pues tendrán video. Así que muchísimas gracias a todos por su apoyo, recuerda dejar tu like si es que te gustó el video y recuerda comentarme qué te parecieron todas estas nuevas skins, cuál te llamó mala atención, cuál te gustó más. Muchísimas gracias y un saludo a mis queridísimos forajidos del canal, así que un saludo para Don Comedias, para Cebax, para Cross, para El Cid, para Roddy Gamer Sock, para Fernando Corona y para NotNarp. Se les agradece un montón el apoyo que dan al canal. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales que siempre te dejo los links acá abajo en la descripción de este video, tanto en mi Twitter como en mi cuenta de Instagram para que veas si me sigas en cualquiera de esas dos. Recuerda que me puedes seguir en mi canal de Twitch que por allá estamos haciendo directos en las tardes, jugando diferentes juegos, no solo Fortnite, estamos conviviendo un poquito más por allá. Así que puedes ir a pasarte, estamos a punto de llegar a los 400 seguidores. Y por último, pero no menos importante, recuerda que te puedes unir al servidor de Discord del canal para que estés al pendiente de todos los nuevos directos y videos que esté haciendo. Ya estoy hablando un poco más personal con ustedes, así que puedes seguir a unirte. Y bueno, sin nada más que sí, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego, adiós, bye.